No, no, digo, porque nos trataron de esa manera. Me parece que es algo que lo veo en las películas, lo veo con gente que, bueno, hace este tipo de cosas que son repugnantes. Eso, eso fue lo que yo sentí. Violación a la intimidad. Y lo peor es ver a mi sobrino llorando, hecho bolita porque habían policías en casa revolviendo su habitación. Su habitación, donde tiene sus juguetes. Y donde se llevaron su celular, hasta un celular de un nene de 11 años que lo único que tiene es un jueguito para jugar. Entonces, esto ya pasó los límites. Me dan asco, asco me dan. Me da asco esa gente que rompió los límites. Asco me da. Y no sé si el abogado me deja seguir hablando. Quiero aclarar una cuestión más. La publicidad que se dio a este hecho. Ustedes han intervenido en varios casos, han cubierto muchas veces, ¿Vieron que se muestra el acta de allanamiento? Donde se les saquen fotos, se suban a las redes sociales, ya con la fecha de la indagatoria. Es muy incomún. Yo la primera vez que lo veo, 25 años de abogado. Hola Natacha, hola Ulises, soy Agustina Axiarri, estoy en vivo desde Big Bang News. Entiendo tu situación. Un hijo que se le murió el padre. Que sufrió un allanamiento. Usted no se le diría el padre. Justamente por cómo te veo, quería preguntarte si tanto vos, Ulises, y a vos, Natacha, si se arrepienten de haber hablado tantas veces, digo, por lo que están sintiendo ahora. No, no, nosotros no nos arrepentimos de nada de todo lo que pasó. Las cosas se fueron dando porque en un momento el señor, bueno, la torre la negaba a mi hermana. No, no, estamos hablando del pasado, por eso vos me preguntás. Todo lo que se fue dando es porque si no nosotros quedábamos mal y teníamos que demostrarlo. Pero acá se rompen los límites. Cuando te metés con un menor, nosotros no nos metimos con los menores de ellos. Al contrario, yo en el primer acuerdo incluso impuse y lo tengo todo grabado. El doctor lo sabe, todo grabado a esa mediación. Así que ojo, porque tengo todo grabado. No me subestimen, pero lo que hicieron con mi hijo. Le van a pagar con Dios. El de arriba, todo lo ve. Y en Tarrados vamos a ver quiénes quedan y quiénes están. ¿Alguna pregunta más? Natacha Ulises, queremos saber qué fueron a buscar ayer en el allanamiento, porque se habla de un video, se llevaron pertenencias, pero qué es lo que ustedes piensan de que fueron a buscar. Fueron a buscar, según la denuncia, todo material que ella pudiera tener acerca de Diego La Torre. Entonces se llevaron todo ese material, lo van a analizar y se lo van a ver dentro de poco tiempo, porque la verdad no hay nada con lo que puedan buscar. Me estoy calmando. Perdón, eh, pues, me costó mucho esto diciendo a mí por la angustia de mi hijo, por lo que vivió mi hijo, y sigue viviendo. Y va a dejar de vivir, gracias a Dios, el siete que confío en la justicia. Jamás tuve ni tendría nada, no sé quién fue la pregunta de vos, jamás tuve ni tendría nada en mi propiedad, ni sexual, ni no sexual, ni de Diego, ni de nadie, nunca. Allanaron el lugar equivocado, sí es cuestión de allanar. Se metieron con mi intimidad y con mis hijos, y yo no lo perdono. Y lo que yo tenga, que nunca fue extorsión, que yo haya hecho chistes en televisión, de páguenme para hablar, eso fue para los programas. Por mí pueden inventar lo que quieran. El siete, hay un juez, un juez, hay un juez, que va a dar un veredicto, con, obviamente, la declaración y con pruebas. Y ahí, a partir de ahí, empieza. Ahí empiezo, voy a estar alejada de las redes sociales, ocupándome de mis hijos como le corresponden más, psicológicamente con el más chico, porque le sacaron la posibilidad, hasta que le devuelvan las cosas, de poder ir a ver... ¡Gracias! 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 Gracias.